Reafirmando mi compromiso del establecimiento de un Estado republicano, justo, socialista y democrático que respete... Debido al discurso de la presidenta Xiomara Castro de convertir Honduras en una república socialista y de refundar el país, es que algunos congresistas como Tomás Ramírez del PCH consideran que la democracia en este país está bajo amenaza. Claro que sí, es imperativo. Hay dos elementos que tenemos que visualizar en este momento. Si no respetamos la democracia, ¿y qué es la democracia? Respeto a la mayoría, a lo que decide la mayoría. Nosotros somos representantes del pueblo, equivocados o no, pero hay 74 votos contra 52 en el Congreso. Esa es democracia. Y nos está respetando porque prácticamente se quiere coaccionar y estamos viendo acciones en contra de los diputados que no avalan la moción del libre y ya las estamos viendo. De igual manera piensa el diputado nacionalista David Manaiza, quien considera que los acontecimientos que ocurren en nuestro país, como el enfrentamiento entre el gobierno y la empresa privada, solo llevan a la división del país. No solamente en juego, sino que está en riesgo, ¿verdad? Está bastante visto por las noticias, la agenda marcada que tiene este gobierno en querer implementar un socialismo. Le llaman ellos una agenda que tienen con ese protocolo de Sao Pablo que se manejan. Es una mística que vienen trayendo y copiando de varios países de Sudamérica. Sin embargo, pues el pueblo fue sabio, ¿verdad? El 22 de noviembre del 2021, cuando en el Congreso Nacional pues no se le dio la mayoría absoluta. Y al ver ellos que no quieren llegar a consensos en las elecciones, en algunos cargos de segundo grado, ahí se les nota que ellos quieren controlar el poder absoluto. Otros aspectos que ellos observan es cómo en este momento no tienen reuniones en el Congreso Nacional para establecer leyes que fortalezcan la democracia, como la segunda vuelta, y solo quieren la elección de los fiscales, a su gusto. Preocupa el hecho de que el Congreso Nacional no esté sesionando cuando nosotros estamos llegando al Congreso Nacional, a nuestras labores, pero la Junta Directiva como que no le interesa que sesionemos, sino que se están viendo intereses de un partido en particular y no los intereses de lo que el pueblo hondureño nos ha encomendado. La reforma electoral no se ha hecho todavía y era una de las exigencias que se tenía y que se estaba agendado con este silencio legislativo que ha habido. No hemos podido ni avanzar la agenda legislativa para cuestiones de interés del país, que la ley electoral y la reforma electoral sería una de las... Pero no, se están enfrascados en una elección del fiscal. En Cámara, Juan Fernando Herrera, quienes informa, Rubén Boni.